Gracias. De la entrega de un cheque simbólico por la suma de 85 millones de nuevos soles al alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román recibe en su nombre el presidente regional de Puno. Dicho monto servirá para la construcción y mejoramiento del drenaje fluvial de la ciudad de Juliaca. A continuación, palabras del presidente de la República, señor Ollanta Humalatazo. Gracias. Queridos compatriotas, autoridades todas las que estamos aquí presentes, esta es la continuación de la política de inclusión social. Y uno de los temas fundamentales en la inclusión social es el agua. En este caso, los proyectos de saneamiento, los proyectos de drenaje pluvial, los proyectos de agua y desagüe, que es lo que requiere nuestra población del interior del país. Y el otro aspecto que también estamos impulsando son lo que son las pistas y veredas que requieren el ordenamiento de nuestros pueblos. Todo esto para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, de nuestra población. Este esfuerzo de más de 2.200 millones de soles que estamos colocando en proyectos de, como vuelvo a repetir, saneamiento básico, pistas y veredas, es un esfuerzo que va a apuntar justamente al tema álgido, que es el agua y el desagüe. Que es también el punto de inicio de la desnutrición crónica infantil, en la cual el gobierno peruano ha celebrado un acuerdo con todos los gobiernos regionales para luchar contra este mal endémico y estamos invirtiendo 6.000 millones de soles en este programa, en este plan de lucha contra la desnutrición crónica infantil. Y hoy día ya hemos superado la meta del milenio programada al 2015. Por lo tanto, tenemos que seguir avanzando en esa lucha. Además de esto, queremos ser reiterativos con todos los alcaldes de que nosotros trabajamos con ustedes, con la camiseta del Perú, con la roja y blanca, trabajamos con ustedes para llevar estas obras a sus ciudades, dándoles calidad de vida, particularmente en las zonas que más lo necesitan y tomando en cuenta la gran cantidad de proyectos que hay. Por eso invoco a todos los alcaldes a nivel nacional y a los presidentes regionales a darle más impulso a las oficinas, a los técnicos que preparan estos proyectos, porque uno de los cuellos de botella para poder hacer las transferencias son los expedientes técnicos. A veces creemos que porque tenemos el código SNIP ya está el proyecto listo y todavía falta un gran tramo por caminar. Por eso es que muchos alcaldes, como lo dijo René, se han tenido que amanecer estos días trabajando duro para corregir lo que muchas veces el técnico no lo hizo. Pero que si no se corrige ese expediente, no podría haber una transferencia, porque es fondos públicos. Y con los fondos públicos hay que ser extremadamente cuidadosos. Por eso celebro que aquí hoy día más de 200 alcaldes estén viniendo a recibir ya la transferencia y puedan llevar a su localidad, a su provincia y distrito, la plata para iniciar inmediatamente el trabajo y en las zonas altoandinas. Tiene que ser más rápido para que no nos gane la época de lluvia. Así que en eso tenemos que trabajar duro. Un consejo que les doy también es ser escrupulosos con las empresas que van a contratar para que no haya problemas de orden legal. Muchas empresas de medio pelo, una vez reciben un adelanto, desaparecen o simplemente no hacen la obra y lo dejan enganchado al alcalde. Entonces es importante que el señor alcalde pueda saber con qué empresas está trabajando. Para eso está también la lista de proveedores de la OCE, con la cual se puede consultar el tipo de empresas que trabajan. Necesitamos empresas de calidad, que hagan obras de calidad en nuestras localidades. Y también es importante que si el alcalde tiene alguna duda en el proceso que se está dando, nos consulten. Para eso la oficina de René está abierta, para resolver las dudas y que no se metan en problemas los alcaldes y que la obra se haga. Hace poco estuve en una localidad en la selva central donde el alcalde tiene un problema que no cumpliendo las normas entregó a una empresa a dedo la obra y le dio un adelanto. Y nosotros no podemos avalar eso. Hemos tenido que paralizar la continuidad de esa obra. Pero, como hablaba una señora ahí, me decía, me decía, presidente, me decía, bueno, está bien, pues hay que sancionar a ese alcalde, pero ¿qué de nosotros? La obra, el agua y el desagüe, no tenemos por qué pagar ese costo. Y tiene razón. Entonces, hemos decidido continuar, pero para esto, ya ese alcalde que tiene el problema con esa empresa puntual tiene que hacer un corte y transferir la obra a que el mismo ministerio la haga. Nosotros la podemos hacer también, podemos ayudarlo de tal manera que mientras se resuelve el problema, nosotros continuamos con la obra y la población tiene su agua y desagüe. Eso es lo que se debiera hacer. Y no la actitud de no transfiero la obra y peor, la gente probablemente lo saque en lomo burro, lo saque en ese alcalde. Entonces, hay que tener cuidado con estas cosas. Yo creo que el alcalde tiene que ser el mejor vecino y para que sea el mejor vecino, estamos nosotros para ayudarlos, para trabajar de la mano con ustedes. Eso es lo que queremos hacer. Y se los digo con toda claridad, como hablaba en la época de campaña, como he hablado cuando voy a una plaza, a un pueblo, hablo así, se los digo con toda transparencia y franqueza. Nosotros estamos para ayudarlos, para prevenir. Si se comete un error, buscamos cómo lo corregimos. Lo que no voy a aceptar jamás es corrupción y falta de transparencia. Eso no lo voy a aceptar. Pero si se comete un error, corregimos. Venimos acá, conversamos, llevamos a los técnicos allá a ver qué se puede hacer para que la obra continúe nosotros asumiendo que hay una buena fe de parte de las autoridades locales. Porque creo que en esto todos tenemos el compromiso de resolver el problema del agua y desagüe. Resolver el problema de las pistas y veredas para nuestra gente. Y ir resolviendo los problemas de salud y educación, que también son temas álgidos y delicados que tenemos que trabajar. Esos son temas que yo se los quería plantear a ustedes. Otros temas más es que estamos haciendo esfuerzos para mejorar y continuar el crecimiento económico, darle tranquilidad, confianza a todas nuestras familias. Y para esto, una parte importante es el buen uso de los recursos del Estado. Por eso, a otro grupo de alcaldes les invoqué a que prioricemos las obras. Hay muchas obras por hacer en una localidad. Pero es el alcalde el que tiene que tomar la decisión de la priorización de esas obras. Desde acá y habiendo recorrido todo el país, puedo señalar que el agua y el desagüe siempre va a ser una buena obra. Va a ser la obra trascendental que va a marcar su gobierno. Asimismo, lo que son las pistas y veredas y proyectos productivos que ayuden a nuestras familias a salir de la pobreza. Tenemos que ponerle punche a lo que es la titulación de predios, porque de esa manera formalizamos a la gente y también va a haber más alcabalas, entre otras cosas. Y tenemos un mejor gobierno de nuestra población. Necesitamos trabajar el tema de la seguridad vial. Hemos visto cómo el día de ayer un trágico accidente que se ha llevado a 30 peruanos. Es una situación que no se debe repetir. Por eso es importante que los alcaldes también tomen medidas preventivas, educativas, de valores en sus localidades para los transportistas. Que seamos rigurosos de quienes tienen licencia de conducir, para que cualquiera no la tenga. Porque si no se producen estos accidentes. Controlemos a las empresas que no manden choferes que no han dormido en el reenganche y se quedan dormidos en la carretera con nuestros hijos, en el bus. Entonces todos tenemos que asumir una actitud proactiva. Tenemos que asumir un compromiso de luchar contra la inseguridad vehicular del transporte en nuestras localidades. Es un tema muy importante que también tengo la preocupación y quería transmitirles esta preocupación. Yo celebro que estemos entregando estos recursos a ustedes para acelerar la construcción de un Perú mejor, un Perú moderno, un Perú que pueda reducir las brechas de la desigualdad. Y de esa manera hagamos que en el Perú colocar una empresa, una industria, pueda hacerse en las zonas altoandinas, en las zonas de la Amazonía, como en la zona costera. Y eso generará un impulso al desarrollo económico del país, que es lo que queremos todos ustedes. Estoy comprometido a trabajar con ustedes. Trabajamos desde una política sectorial con los ministros, pero también con una política territorial con los alcaldes y gobiernos regionales, de tal manera de que las políticas del Estado sean más integrales e inclusivas. Ese es mi compromiso con todos ustedes. Y cuenten desde ya con este servidor para trabajar con humildad de igual a igual en cualquier lugar, en cualquier parte del país y tienen las puertas abiertas de esta Casa de Gobierno. Aquí las puertas están abiertas. Aquí no hay palacios y nada de esas cosas señoriales, burocráticas. Aquí trabajamos, nos remangamos la camisa, las mangas de la camisa y seguimos trabajando con ustedes, como lo hacen ustedes en su localidad. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes el día de hoy. La ceremonia ha concluido. Gracias. 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 Gracias.